¡Hablamos rico! ¡Suscríbete al canal! 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 Un coño que viene, pero parece que las rodillas se han vuelto a la derecha. ¡Mierda! Hay algún tipo de problema. Espera. Estás seguro si te quedas cerca de ese coño. Eso es porque absorbe el coño, Rico. ¡Suscríbete! ¡Y flip that switch! ¡Ah, sí, ahí está! ¡Gracias! Rico, hay solo un clic en el hardware. ¡Es todo! Raidu señal de las rodillas de ese coño. Ok, lo he hecho. Los rodillas de la rodilla se vuelvan. Eso debería hacerlo. Nos vamos a trabajar extranjando el coño. ¡Hell, sí! ¡Hacemos lo, chico! Sí, buen trabajo de trabajo, Sheldon. Ahora encontré una taza. ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! ¡Haz! ¡No, hombre! depose dictators later and you're still the same asshole you were at 17 if I were 17 I wouldn't feel so banged up right now you remember when you used to dress like a Mexican Johnny Cash what's wrong with Johnny Cash nothing there's nothing wrong with Johnny Cash it's just not the most practical way to dress for a war whatever you say hula shirt there's nothing wrong with a hula shirt hey it's not the most practical way to dress for a war give me that you